Muy buenas tardes, estamos finalizando esta jornada de día jueves 11 de febrero. Vamos a hacer el repaso primero por la rueda de Chicago. Se registraron subas de hasta 4 dólares en el mercado de soja, con precios que retornan a niveles cercanos a los 320 dólares la tonelada. Datos positivos del sector agroexportador norteamericano motivaron a los compradores con un volumen negociado de 60.000 toneladas. Por el lado del maíz, ajustó sin variaciones, hallando resistencia en la amplia oferta prevista a nivel mundial tras la suba de stocks reportada por parte de Luzda. Y en cuanto a los contratos de trigo, finalizaron mixtos con caídas en las posiciones más próximas. Las ventas externas procedentes de Estados Unidos lograron contener los futuros con vencimientos más lejanos con un volumen negociado de casi 300.000 toneladas. Por el lado del mercado local, contó con precios alcistas por soja y maíz y valores estables por trigo y girasol. Ahí vemos en pantalla los valores relevados por la mesa de granos de agrositio y nombramos los informados por la Bolsa de Comercio de Rosario. Por soja disponible, las fábricas ofrecieron 3.400 pesos la tonelada y 213 dólares entrega marzo. Por maíz, la exportación ofreció 2.200 pesos con entrega y 150 dólares con descarga en el mes de marzo. Por trigo, la oferta fue de 143 dólares con entrega marzo y 145 dólares entrega abril. Continuamos con el girasol, se ofrecieron 270 dólares con entrega y el valor de sorgo ofrecido fue de 130 dólares con entrega en el mes de marzo. Continuamos ahora con el repaso del mercado a término de Buenos Aires. Vemos subas para la soja entre 1 dólar con 50 hasta los 3 dólares. Este valor se vio para el contrato de febrero 2016 que ajustó en 237 dólares. Por el lado del maíz, también vemos pérdidas entre 1 dólar con 50 y 1 dólar con 80, tanto para febrero como abril. Y por último, los contratos de trigo finalizaron estables febrero y marzo 2016. Se vieron bajas de 1 dólar para julio y se mantuvo estable también el contrato de septiembre 2016 en 159 dólares. Continuamos ahora con las noticias financieras. Además, el dólar oficial continuó con su marcha alcista al subir otros 8 centavos a 14 pesos con 38 para la compra y 14 pesos con 78 para la venta. Por su parte, la bolsa porteña cayó un 3% a 11.010 unidades en sintonía con la tendencia impuesta por los mercados del mundo que son golpeados por el petróleo y también por el temor debido al crecimiento de la economía global. Y en cuanto al crudo de Texas, bajó en esta jornada a 4,5% en 26 dólares con 21 al barril, un nuevo mínimo anual y el precio más bajo desde mayo del año 2003. Hacemos el repaso por el mercado ganadero. Hoy ingresaron a Liniers 911 vacunos y vemos en pantalla los precios por cada una de las categorías. Los novillos de 431 a 460 kilos tuvieron un valor medio de 25 pesos. Los novillos regulares, 24 pesos. Los novillitos de 351 a 390 kilos tuvieron un valor de 25 pesos con 20. Mientras que los novillitos de 391 a 430 kilos tuvieron un precio de 21 pesos con 80. Por el lado de las vaquillonas se registraron valores de 22 pesos con 80 promedio. Los terneros, 23 pesos con 80. Vamos a las vacas, las buenas, 18 pesos con 60 al kilo. Vacas regulares, 15 pesos con 30. Vacas conserva buena, 23 pesos con 10 promedio. Y vacas conserva inferior tuvieron un valor de 9 pesos con 50 valor promedio. Muy bien, hasta aquí la jornada. Nos volvemos a encontrar mañana viernes. Sigan informados a través de AgroSitio. AgroSitio. Gracias.